Para Chepo obviamente es un gran reto. Con Chepo estamos también presentando, y lo conoce él, porque platicamos con él a detalle el plan de trabajo, y sobre el particular va a comentarlo nuestro secretario general. Ese plan de trabajo que tenemos del 2010 al 2014, en donde queremos que Chepo de la Torre tome posesión como director técnico de la Selección Nacional Mayor, una vez que termine su compromiso con el club. Seguimos con nuestros expertos en muchos temas, además, para analizar lo que viene siendo otra cosa, que no es literalmente el fútbol, el aspecto deportivo, sino todo lo que se puede leer alrededor de este tema, del nuevo director técnico. Y siguen con nosotros Francisco Rodríguez y Fernando González. ¿Qué analizas, Fernando, tú, de esta conferencia de prensa? A mí de pronto me suena medio al discurso político, medio acartonado, el traje, los medios. Bien nerviosos. El nervio, sí, también. Y como si fueran a decir quién es el nuevo secretario de Estado o algo así. Declarar la Tercera Guerra Mundial. O algo más serio, por supuesto. Y además, otra cosa que decíamos, símbolos, ¿no? ¿Qué analizas tú de todo este cuadro que estábamos viendo? De entrada y atrás, ya nos estamos viendo a Brasil y apenas está empezando. El logo de Brasil es muy representativo, ¿no? Es, este, le están diciendo a la gente, esto es un proyecto de largo plazo, estamos con Chepo y ahora es Chepo, ¿no? Ya lo convierten en una marca. Eso. ¿No? Chepo esto y Chepo aquello. Ya como que estamos con Chepo. Ajá. Sí, pero muy poquito más, sí, ¿eh? Tampoco crees que es la sonrisa del millón. Se ve nervioso, Fernando. Se ve preocupado. Se lo esperaba. Ya lo sabía. Yo creo que trae días, trae varios días de vaivén. Y de Pepto Bismol. De Pepto Bismol, quizás, también. Pero, bueno, el mensaje que están tratando de dar es de continuidad, de confianza a este hombre. Ahora, les reitero, y esto para mí es lo más importante, no es un tema duro. El fútbol es puro entretenimiento en este ámbito. Sí es un deporte, sí es muy importante el deporte en la vida de todos. Pero el fútbol, la selección nacional, no es ese entretenimiento que genera un gran nacionalismo en la gente, que genera un gran sentimiento de afinidad al país, pero no deja de ser entretenimiento. Entonces, pueden ahorita poner el logo de Brasil. Pueden ahorita tratar de decir que esto es un proyecto de confianza a largo plazo y pueden cambiar de opinión en un año. No pasa absolutamente nada. Hay comisiones por una rescisión de contrato, además. Hay comisiones para el promotor que acerque a alguien más. O sea, ahí todo mundo va a ganar. Se quede, se vaya. Ahora, fíjate que empezó sentado a un ladito de la mesa. Se pone la chamarra y lo sientan en el centro, como un poco ya delegando en él la responsabilidad que viene a partir de ahora. Es decir, la federación ha sido hasta ahora la responsabilidad de que no hubiera un técnico, una cabeza, un alguien a quien culpar o a quien pedirle cuentas. Y ahora ya está en el medio él. Ahora sí, chavo. Lo pongo en el centro de la atención, pero yo me tomo la foto contigo. Cerquita te padeño, ¿no? Porque yo aquí también sigo, ¿eh? Yo aquí sigo, yo no me he ido a ningún lado. Yo aquí estoy muy bien y estoy en la nueva etapa de la selección con el nuevo técnico. Y para quien lo dudara, aquí estamos los directivos. Claro, yo no me muevo, pero traemos otros para que circule el aire. Pero lo pongo en el centro para que él sea el centro de atención. ¿Qué tanto influyó el que Bucetich se echara para atrás, aparentemente? ¿Qué pasó ahí? ¿Sabremos alguna vez las verdaderas causas de que al final solo pareciera que quedara uno? Porque a lo mejor tenía más. Pero nosotros, los medios, intentamos ver que era una cosa de dos y uno se echó para atrás. Entonces casi, casi que quedaba nada más que uno. ¿Qué tan cierto es esto? Yo te digo, la verdad es que futbolísticamente hablando, no sé, no tengo ni idea de qué hubiera pasado. Creo que esto de manejar dos también les da una historia que contar, ¿no? Y si hubiera metido otra vez, sería más divertido. Pero yo coincido perfectamente con Fernando en el tema de la telenovela. Es un reality nacional, ¿no? Entonces empiezan. Solo faltaba que votáramos por ellos, ¿no? Un asterisco Chepo. Un asterisco Chepo, ¿no? Es un poquito... Y luego el voto por voto. Nada de tiempo, nada de tiempo. Pero la verdad es que se fue Bucetich, queda el Chepo. Yo creo que en mi percepción, y esa es una opinión muy personal, ninguna de las dos personas sea tan fuerte como para que nos vamos a cortar las venas porque fuera uno o el otro, ¿no? Las dos cartas que los dos, nadie puede decir hoy que no son técnicos exitosos, ¿no? Bucetich acaba de ser campeón con el Monterrey y Chepo lleva el Toluca muy bien. La verdad es que los dos tenían todos los... En ese nivel, los dos mexicanos apostando en un proyecto de continuidad. O sea, mercadológicamente hablando, está bien escogido, ¿no? Porque además, oye, pues estás dando la oportunidad a un técnico mexicano, un proyecto a largo plazo y así lo presentas. Entonces, está muy bien presentado. Ojalá sea así, ¿eh? Nada sería mejor, incluso para el anunciante, que realmente el técnico durara los cuatro años y que realmente tuviera un proyecto continuo porque sí te permitiría que tu marca, que se suma a los esfuerzos de la selección, que además, no hay que olvidarlo, las marcas pagan. Muchos de lo que suceden. Es que pagan todo, claro. Entonces, lo mejor sería que realmente fuera todo lo que presentaron hoy fuera bueno. ¿Qué va a pasar si no es? Bueno, pues va a pasar lo que ha pasado todas las veces, ¿no? Tendremos que ver cómo refocamos la estrategia de mercadotecnia para aprovechar lo que sigue, ¿no? Pero se hace porque se ha hecho mil veces. Se tiene que hacer y se va a tener que hacer 20 mil veces, ¿no? A la hora del discurso también de la conferencia de prensa de Bucetich, que además fue en sábado, de pronto también había todo el mundo, en todas las redes sociales y demás medios, bueno, va a hablar Bucetich, ¿qué es lo que va a decir? Muchos esperábamos que se va a echar para atrás, ¿no? Yo creo que mucha gente pensó eso. Y además, también utilizó este argumento que es irrefutable. En el momento que dice, es mi familia, mi prioridad, él es viudo, entonces también, bueno, podemos creer este argumento porque no es nada sencillo. Pero además mencionábamos hace un momento también, a lo mejor él está en un momento en donde le está yendo muy bien el papá, ¿qué se mete a este paquetón loco? ¿Para qué complicarse? O sea, a lo mejor ahorita está muy bien donde está. Sí, el momento, y bueno, no se nos puede olvidar, bien lo decías, Francisco, tenemos una memoria muy cortoplacista. Ahora todo es Chepo. Y bueno, vamos con el Chepo hacia adelante y todo es del Chepo en adelante. Hace menos de dos semanas traíamos un escándalo con los jugadores, traíamos la salida de Néstor, traíamos todo el tema. Hermano del Chepo. Todo esto. Y entonces todo el temblor que está habiendo hacia adentro de la federación, en el cual nada es certero en estos momentos. Entonces, pues también, digo, yo respeto mucho siempre los motivos familiares, pero también hay que aceptar que en estos momentos la selección es la rifa del tigre. Y entonces a lo mejor yo prefiero que llegue otro que en estos momentos, y luego, volviendo a la analogía de la telenovela, es una cuestión de rating. Las televisoras cortan la telenovela cuando no tiene rating y meten otra. Entonces, bueno, pues a lo mejor si esta novela no tiene rating en un año, pues la vamos a cortar y entonces llego yo, el nuevo protagonista de la nueva novela, en un momento en el que haya otra sensación hacia adentro de la federación. Oigan, ¿les parece bien si viboreamos un poco? El lenguaje no verbal es muy importante. Muchas veces no escuchamos lo que están diciendo, no lo vemos nada más en la cancha. ¿Qué puedes analizar tú, digamos, del lenguaje no verbal de Chepo de la Torre? Esto es un poquito antes de que le dijeran que iba a ser el próximo director técnico, pero ¿cómo lo ves? Nunca se ha caracterizado él por tener un magnífico rapor con los medios. Y lo digo con todo respeto, hay mucha gente muy talentosa, seguramente en el ámbito futbolístico es súper talentoso, pero nunca se ha caracterizado él por ser un amorcito con la cámara. Y bueno, pues a mí... ¿Y si debería, Fernando? No necesariamente, no necesariamente. Lo que pasa es que hoy en día sí pesa mucho ese tema, ¿no? Digo, se ocurre el caso de Mourinho, que también es como tratado como el peor de los peores, y sin embargo con resultados callas la boca a todo el mundo, ¿no? Y además, volvemos a lo mismo, no es un tema duro. O sea, un político no se puede dar el lujo de ser pedante, no se puede dar el lujo de ser... De ser caime bien. ...mamila o hiperlactante. Pero en el fútbol, pues, es hasta parte de la historia y parte del desplante. Ahí está Maradona, ¿no? Ahí está Hugo, ¿no? Hugo, que se está viendo. Que te puede caer mal y puedes pensar que... Pero pues nadie le quita haber sido el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, ¿no? Eso no está en discusión. O bueno, yo creo que no está en discusión. Y el chefe debería suavizar algo, debería cambiar algo en su lenguaje no verbal, ¿o no? Precisamente por ser un elemento no duro, le podemos permitir lo que sea. A mí me gusta que cuando están entrenando, anden entrenando, me gusta que usen el uniforme del equipo cuando están en el campo entrenando, me gusta que se pongan un traje y una corbata cuando van al partido. ¿No te gustó el cinturón? Porque no, el cinturón me parece horroroso. Esos malditos cinturones los venden afuera del metro, ya en buena onda, esos cinturones de marca que se sabe perfectamente la marca que son, no son elegantes, son, como dicen en España, lo más cutre del universo. En serio, Chepo y cualquier otra persona que usen esos cinturones que dicen G, que dicen H, que dicen las omegas esas, quítense, son lo más naco del universo. ¿Qué puede pasar? ¿Y perdemos confianza? ¿Nos caen más gordos cuando están en el banquillo? ¿Qué pasa ahí? No, yo creo que hay que ir de traje y corbata porque, como dicen en Estados Unidos, quiere decir que you mean business. Cuando vas al banco vestido de traje y corbata, vas de negocios. Tú vas ahí a representar un equipo y hacer que ese equipo haga su mejor papel y tienes que ir con un atuendo que denote que vas a hacer un negocio. No me gusta cuando salen con los pants a la banca, los técnicos. Me parece falta de respeto al público incluso, a mí. Ese es un punto de vista personal. Y en sus gestos, su gesticulación, que le hemos visto bastante prudente, yo podría decir, tanto en sus palabras como en lo que decía. No sabemos si sabía ya antes del lunes si él era o no era elegido, pero de alguna manera estuvo prudente, quiso esperarse. El lunes tampoco es que se viera demasiado expresivo, pero de alguna manera él es... Es reservado. ...toteloso. ¿Él es reservado? Está bien. Y también está bien cuando avientan la botella de agua y hacen un berrinche. Está bien, es un show. Es decir, cada cosa en su lugar. Cuando tienes que mostrarte como director técnico en otro tipo de evento, te muestras de traje bien vestido. Cuando estás en la cancha, ponte tus pants y no te pongas de diva, por así decirlo. Y también, yo creo, no sé cuál sea su opinión, pero yo creo que también, aunque seas muchas veces muy pasional, muchos avientan la toalla y Hugo Sánchez se quitaba el saco y lo aventaba, pero muchos de estos también se cuidan mucho, sobre todo en un momento como este, yo creo que necesitan, aunque sean muy pasionales, tener como esta cautela de tampoco empezar a manotear el día que recibes a la selección. Sobre todo que van a ser estudiados en cada programa nocturno 20 veces. Y entonces hay gente que se vuelve a la bandera. Yo creo que no es un tema duro, pero a veces queremos hacer la selección como México. De hecho, yo digo, ojalá no saliera lo mexicano aunque no juegue a la selección, ¿no? Sí, sí. Porque en este país sale lo mexicano cuando juega a la selección, ¿no? Entonces, muchas veces yo he visto críticas de los entrenadores porque están poniendo en riesgo el nombre de México, ¿no? Y la verdad es que a mí no se me hace tan grave, ¿no? Sí creo que hay cosas irreprobables. El día que Javier Aguirre pateó a un jugador del jueceso, no es porque sea México, es porque está mal. ¿Por qué no lo va a poder hacer Aguirre, no? Sí, 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 pero aunque lo haga está mal, ¿no? O sea, no es un tema correcto, pero es un tema de comportamiento. Pero no se lleva el país entre las piernas. Es una figura pública nomás. Pero además, cualquier figura pública, sobre todo cuando traes el escudo nacional, pues tienes que comprarla. O sea, si tú decides eso para tu propia vida y para tu familia, pues tienes que cuidarte el doble de todo. Tienes que cuidarte el doble de no estacionarte nunca en una segunda fila, de ese tipo de detalles. No, de verdad, claro. No, porque tarde o temprano la Cámara te va a sacar en doble fila, siendo déspota. En el table. En el table, porque por algo les pagan lo que les pagan también, ¿no? De eso vamos a seguir hablando después del tema económico. Exactamente. Ahorita regresamos. Además, también tenemos el oráculo que nos va a decir cómo le va a ir al Chepo de la Torre con la selección. Así que no se vaya. Ahorita regresamos con dineros y el futuro en términos de la selección y Chepo de la Torre. Gracias.